Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Quimera Evo 37 que ahora se hace más irresistible con el traje clásico de competición de Martini y bueno, como sabemos, la resurrección del legendario Lancia 037 completa su transformación sumando la clásica decoración con la que ganó en los rallies y que ahora vuelve a las pistas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello cuando una marca automotriz llamada Quimera Automobili comenzó a mostrar su proyecto de un Lancia 037 modernizado con el nombre Evo 37 muchos amantes, muchos fanáticos del coche clásico comenzaron a babear y como se pudo ver una vez el modelo llegó a las carreteras el resultado no decepcionó en absoluto manteniendo toda la esencia y diseño del coche deportivo de homologación de la firma automotriz italiana con el que ganó el mundial de rally una época en la que el 037 estuvo ligado casi inesperadamente a los colores de Martini decorando su carrocería bueno, ahora para seguir poniendo los dientes largos a los potenciales clientes o fanáticos de los rallies Quimera Automobili presentó este Evo 37 vestido con la misma librea clásica de Martini Rossi que tenía el coche original de hecho, lejos de ser un, lejos de rendir un simple homenaje para exhibir lejos de ser un simple homenaje para ser exhibido lo cierto es que se hizo para vestir al modelo con el que la marca competirá en el rally histórico internacional Costa Esmeralda que se va a disputar el siguiente mes en Cerdeña una prueba en la que de hecho, para terminar de culminar el pacto de nostalgia pura será conducido por el dos veces campeón del WRC Miki Viassion y piloto del modelo original en los años 1983, 1984 y 1985 y que también colaboró estrechamente con el desarrollo de este sucesor del legendario Lancia incluso realizando algunas pruebas bueno ahora lo hará por primera vez con esta decoración llena de historia que se presentó en la casa Martini en Pesione por lo que recibió la bendición directa de la famosa marca de licor italiana así como del resto de patrocinadores presentes en la decoración de otras marcas ligadas al automovilismo como Sparco y Pirelli esta clásica vestimenta sobre una ligera carrocería hecha con fibra de carbono estará acompañada de, con la ya anunciada mecánica con 4 cilindros turbo y sobrealimentada que tiene como potencia 507 cd y como par 550 nm que llega hasta las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión de tipo manual con 5 marchas y con esto me despido, adiós, camifuera, chao